¿vamos ahora hoy? vamos niño ¿Quién? ¿Quién...? ¿Niño...? A el amor... Dale, a mí, a este baile ¿En Vez que no es esa hermanita? Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Vamos, amor! ¡Azúcar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo, Tina! ¡Tíralo! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Tíralo con las bombasitas! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!